Estamos con Luciano Pereira, con este nuevo lanzamiento. Lu, ¿cómo estás? Viviendo un presente hermoso. Feliz, y aparte, bueno, primero, ¿cómo estás vos? Saludarte. Excelente. Gracias por estar ahí, me alegra que estés bien. Y bueno, obviamente, un estreno siempre sinónimo de felicidad, presentar una nueva canción, esta canción se llama Si te vas, forma parte de este nuevo disco, tiene horas, está recién salidita del horno, así que estoy muy, pero muy feliz por eso. Nada, sé que la sacaste, y obviamente no paran de llegar los mensajes de fanáticos, fanáticas que te estaban esperando, ya venían anunciando este lanzamiento. ¿Cómo vivís ese momento del estreno? ¿Sos de los que están todo el tiempo ahí mandando F5, refrescando a ver cuántas reproducciones van? ¿Viste que te genera eso? Es como, F5, F5, F5. No, bueno, es que también empezás con toda una gira de promoción y demás, entonces como que no tenés mucho tiempo, pero por ahí sí a la noche, obviamente, o por ahí en algún ratito libre, estás ahí y dispiás un poco los comentarios y vas contestando también, porque eso, las redes sociales también te lo permiten, ¿no? De tener un contacto mucho más directo y mucho más fluido, pero no, para mí ya es una tranquilidad saber que la canción está afuera, y en los ratos libres, por ahí sí ver qué va pensando la gente, qué opina la gente de la canción, qué les pareció, porque también en esas charlas uno va descubriendo las historias, ¿no? Porque por ahí también esa canción alguien se la dedicó a otra persona, se siente inidentificada con las historias, entonces es lindo conocer un poco más de lo que sucede más allá de que la canción haya salido, pero en principio para mí ya es estar un poco más relajado saber que la canción salió, porque después de tanto tiempo de preparar, preparar el lanzamiento, y que ya sabes que está al alcance de la gente, es como, por fin, ya salió. Y ahora disfrutar este lindo momento. Me interesa saber cómo fue la noche de la noche, o sea, después de que se haya estrenado, porque te podés haber tirado para dos lados, o no te dormís en toda la noche, o claro, o te dormís como un bebé, después de tanto, si bien es un estrés lindo, pero te genera esta adrenalina, esta ansiedad, entonces, ¿viste cuando estás pasada? Decís, hoy duermo. Sí, 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 bueno, a la mañana fue, salí a correr. De ahí, un ratito y agarré la bicicleta. Bueno, comí algo, qué sé yo, preparábamos más cosas para el lanzamiento, y él me fue a jugar un rato al tenis, o sea, tenía que... Buen tío. Tenía que quemar energía porque no podía más. Pero bueno, sí, después de la hora del lanzamiento, salió, qué sé yo, comí algo, digo, bueno, a ver qué pasa, cuando sí pudo que caí rendido en la cama, ya no daba más. Claro. Pero fue muy lindo, fue muy lindo todo lo que pasó ayer, la previa, porque tuvimos una, hubo un preestreno, después hubo un Instagram Live, para cantamos un pedacito de la canción, a minutos antes del estreno, que eso también estuvo muy divertido, así que, nada, es tener la posibilidad, en cada canción, de repetir un poco la sensación linda, pero que genera la ansiedad, o la salida de una nueva canción, está buenísimo, y compartirlo con el público, es maravilloso. Qué lindo, qué lindo, y también tener esa posibilidad, que hoy por hoy nos dan las redes sociales, que a veces, uno quizás, no es que las critica, pero como que uno rezonga, tanto las redes, porque uno está expuesto todo el tiempo, y todo, pero, tiene esta parte tan linda, de poder unirte, a través de tu celular, con tantos fanáticos, alrededor de todo el mundo, y que ellos tengan la posibilidad, de verte como si estuvieran haciendo, videollamadas, prácticamente. No, no, está buenísimo, como herramienta, para comunicarnos, o sea, está fabuloso, cuando, no tenés la posibilidad, de encontrarte cara a cara, porque después, está el concierto en vivo, y ahí, ya es otra cosa, después el hecho de, de encontrarte, y poder darte un beso, o un abrazo, que no sea a través de una pantalla, claro que es una herramienta, fabulosa, y que, tiene un, hoy en día, un lugar muy importante, en la humanidad, de poder conectarnos, pero, si no abusamos, también está buenísimo, y cuando pasamos, al otro lado, que es darnos un beso, un abrazo, mirarnos a los ojos, realmente, y no a través de una pantalla, eso es buenísimo, y no perder eso, es maravilloso, pero sí, hoy las redes sociales, cumplen un rol fundamental, de poder estar comunicados, y conectados, que es maravilloso. Qué lindo tener esa posibilidad, y el cariño que te tiene la gente, gente que te sigue, desde que eras muy chico, y toda tu vida, y tu carrera, y todas las canciones que lanzás, es como, un mimo, un regalo, realmente la esperan, y bueno, fue el caso con, si te vas, una canción, que, probablemente vos la escribís, bueno, en compañía, que la estuviste escribiendo, con un sentido, y cada uno después, cuando la va escuchando en su casa, quizás le da como, su propio sentido, ¿no? Es algo un poco de lo que hablabas al principio, de que cada uno se siente identificado, pero quizás es por un lado, totalmente distinto, por el cual vos la escribiste. Mirá, bueno, me pasaron tres cosas muy lindas, en estas horas, de lo que pasó, desde el estreno de la canción, que me llamaron la atención, obviamente, bueno, la primera fue como, la gente me decía, bueno, estoy pasando por este momento, y me llegó realmente la canción, después otro comentario fue, se la dedico a mi mamá, que la tengo lejos en otro país, y que se tuvo que ir a vivir a otro país, y que la extraño un montón. Y después, otro comentario fue, es lo que sentí el día que perdí a mi papá, o sea, como, hay un montón de historias en una sola canción, que no solamente tienen que ver con una pareja, ¿no? Es lo que siente uno cuando, esa persona que uno ama y quiere, se va, y empieza a fatiar que no, ya no hay vuelta atrás, entonces, pero también creo que es parte de la vida, y es como cíclico, ¿no? Porque si vos, ves primero si te vas, y después ves el videoclip de Hasta el alma, hay una conexión, es como en esta era de las miniseries, digamos que, en este disco episodico de videoclip, si ves primero si te vas, y después Hasta el alma, se comunican, porque de hecho está hasta la misma actriz, y después, si primero ves Hasta el alma, y después, si te vas, también hay una conexión, o sea, de las dos maneras que lo puedas ver, hay una conexión, y es como, como una, se va empezando a dar a luz, esta miniserie, y estos mini episodios, a través de los videoclips, de lo que significa esta canción, y están conectados, tanto Hasta el alma, con Si te vas, como Si te vas con Hasta el alma. Claro, y además es medio, escoge tu propia aventura, porque cada una, después elige, ¿no? Está buenísimo. Bueno, yo tenía ese libro, Elige tu propia aventura, que vos pides eligen. Todo. Libro espectacular, buenísimo, sí, claro, es un poco, Elige tu propia aventura, bueno, con las canciones también pasa, ¿no? Uno elige su propia canción, y después cuando ya está en la canción, elige de qué manera sentirla, o qué lugar de tu historia te identifica, por eso, estos tres ejemplos que dije antes, las canciones vienen, nos tocan, y uno elige para qué, para qué llevó esa canción a su vida. Y ese poder tan lindo que tienen las canciones, porque bueno, hablábamos de todas situaciones que te pasaron estos días, este día, porque se lanzó hace muy poquitas horas, pero de situaciones de personas que lo escucharon, y que cada uno lo relaciona con algo distinto, pero son todas situaciones probablemente muy dolorosas, y cómo la música tiene esa capacidad y ese don para sanar fibras tan sentimentales, y tan profundos de todos, entonces, sos casi un doctor, un doctor de canciones. jamás, no, no, pero bueno. Pero sí pasa que, por ejemplo, eso desde el lado quizás hasta negativo, pero imagínate que tu pareja hoy venga a tu casa y te diga, mi amor, mirá lo que me va a pasar si te vas, así que por favor no te vayas. Ah, qué claro. O sea, tiene otra, claro, no está mal tampoco, o sea, no todo es bajor y triste edad, o sea, se puede dedicar desde el amor y desde la felicidad si te vas, decís, mirá todo lo que me va a pasar si vos te vas de mi vida, así que por favor, mi amor, quedate, no te vayas, me encantó. Así que eso bueno, también, también se puede dar vuelta para el otro lado y eso, eso también está bueno. O sea, está muy bueno para todos los que estén viendo esta nota, para que ahí jueguen ahí de románticos. Claro, también, también, tiene una connotación romántica, eh, dedicable, no solamente siempre es prometer todo, sino mirá lo que me va a pasar si me abandonás, o también para reconstruir si alguien está pasando por esta situación, decirle, bueno, mirá, me está pasando esto porque siento que te vas, entonces, bueno, hay un montón de opciones de Elige tu propia aventura con esta canción si te vas. El Elige tu propia aventura me encanta, pero para mí estábamos hablando de que se relaciona con el anterior video, yo necesito la temporada 3 también, o sea, necesito. Y yo también, yo creo que también, sí, 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 y está esperando el próximo capítulo, pero bueno, ya pronto va a haber novedades del próximo capítulo, vamos a empezar a tirar los trailers, y empezar a tirar las novedades de lo que va a ser el próximo capítulo. Ok, porque además se viene un disco, entonces, se viene, capaz, o más capítulos de esta historia, o más historias, así que, estamos. O una nueva serie. O una nueva serie completa. O una nueva serie, o sea, nunca se sabe, pero sí estoy contento ya de estar en casa, de estar en Argentina, de estar en el país, saber qué me dile de este día, que ya con el disco casi terminado bajo el brazo, que ya está empezando a dar a luz con estas canciones, Si Te Vas forma parte de este nuevo material, ya lo hicimos con Sin Haber Dormido junto a Pedro Capó, ya hay otra canción que se llama Hasta el alma, y ahora en este estreno de Si Te Vas, son estas canciones que forman parte de este disco, que lo vamos a presentar obviamente antes de que arranque la gira, que la arrancamos en el Movistar Arena en octubre, y que va a ser por Chile, por Uruguay, por Paraguay, para recorrer más parte de la Argentina, así que estoy muy feliz por todo lo que se viene. Ok, entonces ya tenemos súper confirmado que vamos a tener este disco nuevo, antes de octubre está, lo vamos a conocer, pero mientras disfrutando de a poquito, también tiene ese gustito especial de ir disfrutando las cosas, ahora estamos a full con Si Te Vas, pero bueno, sabemos que se vienen más cosas dentro de muy poco, porque no estamos tan lejos de octubre. No, 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 falta poquito, o sea, cuando querramos abordar, ya estamos ahí, cuando nos querramos acordar, ya voy a estar en el estudio ahí con vos, presentando todas las canciones de este disco, así que ahí nos encontraremos. Te esperamos, Lu, también te esperamos ahí cantar en el comienzo de tu gira, obviamente todas tus canciones desde el principio, hasta la última que saques, obviamente, así que a disfrutar de Si Te Vas, esta canción que tiene toda la historia, ya armamos nuestra propia aventura, y vayan ustedes ahora a ver el video, y armen su propia aventura. Cómo no, invitamos a toda la gente, y a través de los 40, que elijan su propia aventura con esta nueva canción que se llama Si Te Vas.